¿Querés tomar un mate? ¿Querés tomar un mate? ¿Lo tomaste o no? Sí, he probado, he probado. ¿Querés vos armar, prepararlo? Me dijeron en el producción que yo tengo que prepararlo. Estoy resfriado y os voy a contagiar. No nos importa. Mirá, este mate... Si me dimos bien, yo me contagio. ¿Cómo me gusta esta onda? Claro, me está esperando esta onda. No es un mate ortodoxo. Mirá, vos explícale. Esta tacita, mirá, ya te digo los defectos que tiene para tomar mate. Es, primero, muy corta. Quiero decir una cosa, está siendo tan bonita la entrevista. ¿Eh? Está siendo muy bonita la entrevista. Ay, bueno. Debería ser más, no tan ancho, y la boca sobre todo no tan ancha. Lo que se hace en general es esto, mirá. El típico marido que viene a criticar, todo. Está mal esto, está mal. Mirá, haces así. Le sacás el polvito. Le sacás el polvito. Polvo de cielo. Esto es droga, ¿eh? Vos que sos chamán. Le quitas el polvito para que no te empastes la boca. Inclinas un poquito ahí a 45 grados, dicen. Son las leyes del mate. Sí, díjenlo, chicos. Hay libros, hay literatura. Muy bien, a 45 grados, ¿por qué? No sé cómo está el agüita, pero... No importa. Debo estar a 45 grados. Debo estar a muy pésimo, sin azúcar. ¿Por qué a 45 grados? Bueno, por una cuestión de decantación natural del agua. Vos sabés que... Es argentino, ¿viste? Claro, es chamucho. Es argentino. Mirá. Ay, primero le tirás ahí el chorro. Con Vivaldi, ¿eh? Con Vivaldi, vamos con la primera Vivaldi. El arte del mate. Tirás el chorro. Y ahora hay que dejar que chupa, hermano. Y acá viene la charla. Y acá tenemos que llenar el vacío. Y esta bombilla también es pésima. Uh, chico, pero... Uh, criticó, ¿eh? Mirá. Esperá. Esperá, mi amor, no voy a tolerar que toda esta agresión... Tiene que ser como con cucharita, ¿entendés? Gracias, mi amor. Ahí va, bebé. Qué producción. Esos son mates. Este es el porongo. Ese es el porongo, el famoso porongo. En Uruguay dicen porongo. Igual vamos a preparar este. Porongo acá es otra cosa también. El porongo es el mandongo. El porongo es la porongo. El porongo es la polla. Claro. Ah, sí. Dije porongo y decís... Ah, qué fino con vos, ya dices. Atención al público de Argentina, por si no ha quedado claro el porongo. Capaz. Con el dedo así para que no genera el vacío. Ay, yo no lo sabía yo. ¿Viste? Hacés así. Perdona, ¿eh? Introducís la bombilla suavemente, levanta y ahora sí. Podemos disponer a preparar un rico mate porteño. ¡Bravo! Muy bueno, ¿eh? ¡Bala! ¡Maldita! Y ahora tenés que hacer así. Y hay variantes que seguramente a él no le gustan, pero con alguna... Cascarita de naranja. Cascarita de naranja, un poquito de... Pero muy poca agua. Un yuyito, un yuyo para el amor. En cada provincia argentina se puede tomar... En Córdoba le ponen peperina. No lo cubres. No. No lo cubres. La idea es que esto quede seco. Siempre queda así. Y lo húmedo queda ahí. Bien. Es muy uruguayo esa forma de cebar también. No es verdad, soy medio uruguayito. No, pero está bien, pero el uruguayo también ceba mucho. Vamos a probar. Está muy rico, ¿eh? Está rico de verdad. De verdad. Y el mate es extraordinario. Bueno. Y el mate es extraordinario. ¡Gracias!